Dios mío, haz que me enamore, no quiero ya más aventuras, no quiero más ya esos amores que no me inspiran ternura. Dios mío, haz que me enamore, no quiero ya más pasatiempo, quiero ese puro sentimiento que hace ternos dos amores. Dios mío, haz que me enamore, eso debe ser sin sentir amor, trae consecuencias como el dolor. Esa ilusión tan superficial daña el corazón y hace tanto mal. Dios mío, haz que me enamore, no quiero ya más aventuras, no quiero más ya esos amores que no me inspiran ternura. Dios mío, haz que me enamore. Dios mío, haz que me enamore, no quiero ya más aventuras, Dios mío, haz que me enamore, no quiero ya más pasatiempo, quiero ese puro sentimiento que hace ternos dos amores. Dios mío, haz que me enamore, eso debe ser sin sentir amor, trae consecuencias como el dolor. Esa ilusión tan superficial daña el corazón y hace tanto mal. Dios mío, haz que me enamore, no quiero ya más aventuras, no quiero ya esos amores que no me inspiran ternura. Dios mío, haz que me enamore. Dios mío, haz que me enamore.